Lunes, tercera semana de Adviento. La autoridad de Jesús y de Juan provienen de Dios. Mateo 21, del 23 al 27. ¿El bautismo de Juan de dónde venía? Jesús había expulsado a vendedores y animales y estaba enseñándole al templo cuando los sumos sacerdotes y las autoridades judías fueron a su encuentro para preguntarle ¿Con qué derecho haces esas cosas? ¿Quién te lo ha encargado? Jesús les contestó. Yo también les voy a hacer a ustedes una pregunta. Si me contesta, yo también les diré con qué autoridad hago todo esto. Háblenme del bautismo que daba Juan. ¿Ese asunto venía de Dios o cosa de los hombres? Ellos reflexionaron. Si decimos que el bautismo de Juan venía de Dios, él nos replicará. ¿Por qué no lo creyeron? Y si decimos que era cosa de los hombres, cuidado con el pueblo, pues todos consideran a Juan como profeta. Entonces contestaron a Jesús. No lo sabemos. Y Jesús les replicó. Pues yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. En primer lugar, Jesús demuestra su autoridad con los hechos. Después de tantos signos realizados, de haber expulsado animales y vendedores del templo, de haber enseñado, de haber realizado curaciones, las autoridades judías preguntan a Jesús con qué autoridad actúa. Y él, como de costumbre, les contesta con otra pregunta que condiciona su respuesta. Hábleme del bautismo que daba Juan. ¿Este asunto venía de Dios o era cosa de los hombres? Sus acusadores se sienten obligados a decir no sabemos, ya que otra respuesta les deja mal parados ante Jesús y ante la gente. Pero esta respuesta también les deja humillado frente a los observadores y le afirma a la autoridad de Jesús, quien contesta. Pues yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Cualquier lector del Evangelio concluye que tanto la actividad de Juan como la de Jesús provienen de Dios. Mateo justamente concluye su Evangelio resaltando su autoridad cuando Jesús envía a sus discípulos por el mundo. Todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. En segundo lugar, según el libro de los números, Balaam, un adivino del rey enemigo de Israel, es inspirado por el Espíritu del Señor y profetiza en favor de Israel que un héroe de su descendencia dominará sobre pueblos numerosos. El vaticinio de este adivino extranjero ha sido interpretado por la tradición cristiana como mesiánico, reconociendo la estrella salida de Jacob y el centro de Israel como símbolos del Mesías que vendrá. Él dominará todos los pueblos, pero después de una fuerte lucha y una larga espera. Al reino de Cristo se le oponen resistencias reiteradas e innumerables obstáculos. En tercer lugar, el vidente Balaam no tuvo más remedio que bendecir al pueblo de Israel ante la autoridad del Espíritu de Dios que vino sobre él. De igual manera, quienes dudaban de la autoridad de Jesús no tienen otra que callar ante las evidencias que demuestran la autoridad con que habla y el poder en los signos que realiza. Los testigos de esos hechos reconocen su autoridad, que se manifiesta en palabras y signos de amor, entrega y servicio. Jesús tiene autoridad en el templo de Jerusalén para expulsar a los vendedores y tiene poder sobre la higuera sin frutos para mandarla que quede seca. Los signos realizados en favor de paralíticos, ciegos, sordos, mudos, leprosos, hambrientos, no pueden entenderse sin la autoridad de Dios. Las autoridades judías cuestionan a Jesús su autoridad para hacer lo que hace y decir lo que dice, pero a él no les da otra respuesta que la coherencia de sus palabras y sus hechos. En cambio, la gente sencilla que lo escucha y observa sus acciones les reconoce una autoridad superior. Preguntémonos por el grado con que nosotros reconocemos la autoridad de Jesús. ¿Es significativa la autoridad de Cristo en mi vida? ¿Lo reconozco en sus palabras y acciones? Jesús pide a los suyos un seguimiento decidido e incondicional, lo cual sólo será posible cuando hemos compartido con él y descubierto el valor de sus gestos, sus palabras y su entrega. Y de manera especial, sólo cuando reconocemos tanto bien recibido de él, podremos responder con aquellas palabras propuestas por San Ignacio de Loyola. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, toda mi voluntad. Animémonos a ser testigos eficaces de Jesús y preparemos el camino a su llegada, poniendo de lado nuestros caprichos y gustos, rompiendo aquellas ataduras que nos enclavizan o aquellos esquemas rígidos que nos impiden comprometernos con los demás. El Señor nos invita a dejarnos interpelar por las palabras y testimonio de la vida de Juan y de Jesús, a convertirnos y recomponer nuestro rumbo. Lecemos con el Salmo de hoy. Señor, enséñame tus caminos, instruyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Les saluda y bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Pai y Mariano.